Estudio geofísica, para dedicarse a la búsqueda de petróleo y minerales. Hasta que un día decidió presentarse a un casting, donde fue seleccionado entre 500 aspirantes. Después de trabajar en su país natal decide instalarse definitivamente en México. Vive en México, D.F. En 1999 obtuvo la nacionalidad mexicana. Cita requerida. Tiene tres hijos, Rafael, Carla y Mariana. Con su actual pareja, Vivian Domínguez, tuvo a su tercera hija. Es primo de la escritora cubana Dayna Chaviano. Cita requerida. ¡Porten la止ìa! No.